Vení a estudiar Abogacía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Contamos con un plan de estudios actualizado y dinámico que desde un abordaje interdisciplinario brinda una formación integral a los futuros profesionales. Nuestro objetivo es estimular a los estudiantes para que desarrollen sus aptitudes al máximo. La práctica pre-profesional es uno de nuestros pilares fundamentales, que combinado con un cuerpo docente de excelencia académica, junto con programas de estudio actualizado, dan como resultado profesionales con una formación sólida que luego pueden insertarse en el mercado laboral. Vení a estudiar Abogacía, vení a la UNLP.